En el tronco En el tronco de un árbol Una niña Garabó su nombre Enchida de placer Y el árbol Conmovido allá En su seno A la niña Una flor De cocaer Yo soy El árbol Conmovido y triste Tú eres La niña que Mi tronco hirió Yo guardo Siempre tu Querido nombre Y tú Me has hecho De mi pobre flor En el tronco De un árbol De un árbol Una niña Garabó su nombre Enchida de placer Y el árbol Conmovido allá En su seno Enchida de placer Enchida de placer La niña que te ¡Sély! Territorio La niña que te Gracias por ver el video.